Bien vamos a ver si este segunda parte pues ya el de Nothing Kansas no lo puedo sincronizar bien porque el split está muy pesado si no pues lo voy a cerrar Sí, básicamente creo que ese proceso encima hace que va muy lento Sí, es eso, vamos a detenerlo Y vamos a guardar dos maneras y lo vamos a cerrar Y vamos a continuar a ver si va un poquitico mejor, no es mucho pero si mejora El sonido, bueno, si no le vamos aquí Sí mejoró un poco Pero pues no sé, ahora ya no se va a poder contabilizar como ha recorrido Pero pues bueno, lo importante es que es lo que pues tratar de hacerlo Porque pues no, lo que decían al principio no se cuenta con las cosas Pues de pronto le falta más RAM o la tarjeta de video, muy pobre El problema también es como grabar con el mismo ordenador, ese es el problema que le veo Porque si no fuera eso pues de todas maneras se... O sea, si yo ya probé sin grabar y corre bien, luego corre bien Como en la Play 1 Pero pues... Y para poderlo grabar pues vamos a pues tocar omitirle y dejar pues esa parte así Omitir el Life Split Y pues dejarlo así Y de todas maneras ya pues ya llevo practicando prácticamente solo desde ayer En este juego pues obviamente ya lo conocía desde antes pero Y ya grabé unos videos pero pues en este Sigo practicando solo pues como unas 6 horas o algo así Lo que me demore haciendo los videos Y ya pues en este ya sería pues ya empezar a hacerlo como práctica Como si fuera un gameplay pues real de como si terminaría el juego o así O a terminar el juego o no sé si a terminarlo pero por lo menos dejar el gameplay ya bien creado O por lo menos como se está haciendo en vivo pues no va a tener un libreto así como muy estricto Ni tampoco lo hago planear Eso me preocupa un poco Pero pues... Pero pues vamos a ver como sale Y también pues voy a ir comentando Pues varias cosas que se me van viniendo Porque pues de la parte de recreación del juego Los diseños Todo lo que yo más sé Puedo hablar y Y según lo que vaya a ir viendo también Porque pues lo que se va presentando en el juego Pues así mismo también se va Se va a ir haciendo Esos juegos como este juego pues de Electronic Arts Tienen pues siempre ha tenido como esa parte de diseño en pistas Pero así como pues más enfocado en el juego Que en la jugabilidad pues en que sea como el manejo de la pista Pero los controles sí han sido malos siempre O sea, la inteligencia artificial también ha sido mala siempre Aunque en este juego pues apenas se estaba iniciando ese tema O pues se estaba iniciando para ellos Y pues... Tiene ciertas cosas que son muy intrusivas Eso es lo que he visto siempre en casi todos los juegos de Electronic Arts Y muy obligatoriamente pues no... Pues la inteligencia artificial sí se basa en ciertos códigos para que... Para que actúen de cierta forma Y en el momento En el momento que eso no se cumple pues tiene que tomar acción Sí Pero pues... Pero tiene que haber siempre un rango O sea, debe haber un rango de factibilidad Tomar una decisión al cero o al uno Que es el código binario Y que tome cierta decisión o la otra O sea, un sí o un no O un positivo, un abierto o un cerrado Entonces ese código tiene que estar implementado Pues de la forma que... Que para ciertos casos tome cierta decisión Y para ciertos casos tome la otra Eso de todas maneras sí está planificado Porque pues tenemos que entender que los juegos no funcionan con... O sea, ellos no piensan, sí Todo está ya predefinido bajo ciertas bases De la estructura bidimensional y tridimensional Y la parte del código pues escrita en el código De lo que debe es O sea, sí, no toma ninguna decisión Que no esté... Digamos, los errores ya son otros temas Que cuando se genera un bug ya es un error del código Del sistema interno Pero... Ese error puede hacer colapsar la máquina Y el juego pues en sí Si llega a ser muy vasto se podría tirar el sistema Pero pues no... No se ha visto esos casos Que yo haya visto pues que Llegará como prácticamente un virus Porque pues reseteando la máquina ya Se suele hacer pruebas, digamos No sé si electrónicas ahorita voy a enviar a esas pruebas Ni Ubisoft tampoco las hace Porque si no no tendría esos juegos así Pero debe haber un agente que prueba ese tipo de sistema Y aquí ya llegamos Ese tipo de... Tiene que haber un... En el equipo de trabajo de diseño Tiene que haber una persona que analiza eso Y se da cuenta de esas cosas Antes de que el juego se produzca Pero muchas veces se saltan esos procesos Porque no se les da la gana Vamos aquí a guardar Vamos a guardar en el primero Para... Ya lo tenía escrito Pero lo vamos a escribir de nuevo Pues para que quede... Para que quede el registro Y de que no se está utilizando ninguna trampa Ni nada Se está haciendo todo pues legal Como debe ser Como Dios manda Es un day drive Bueno, hay veces da la opción de escoger Pero esta vez no Yo creo que después de la tercera pista Si da la opción de escoger Pero en este caso no Y hago esta Y ya dos pistas más o menos Pues voy pausando Porque pues se me va haciendo muy largo el video Aquí no, no sé Ah, bueno Y también me va a salir la opción Bueno, eso no lo he corregido Porque me sale Que este video se va a hacer Con una prueba del trial Pues un trial del bill El action Porque no tengo la versión Pues ya la compré Pero no me ha... No me ha... No me han dado un registro Pues de... De cómo... De cómo activarla Entonces sigue estando Versión trial Pues no sé Fue... Ya en los videos anteriores Ya ha funcionado bien Pero no sé qué pasó Y ya no... Está saliendo como si No se hubiera activado Entonces, bueno Pero... Uy... 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 El próximo... Los próximos... Videos ya lo... Lo pueda... Solucionar Y ya no tenga que salir Eso ahí de... Action O si no, tendré que grabarlos Con el OBS Aunque me han dicho Que es mejor este Pero pues... Que es mejor el action Igual también decían eso Del light split Y verá que está relento Poner relento la máquina Come muchos recursos Y es un simple marcador De cronómetros Con una tabla en Excel No tiene más Pero eso sí Se nota que come muchos recursos Y no... No sirve pues 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 Que más No sirve pues Lo perfecto Y ya no sirve pues Lo perfecto No sirve pues Lo perfecto Uy... Después No olvidés Gracias. Tenemos que superar a este muchacho al primero para que no nos detenga a ganar la pista. Ahí se ve bastante fácil. Pero no es tan fácil porque ya después de que pasemos al nivel 2 ya se pone super difícil y ya no somos capaces de llegar de primera sub y nada es ya arrancar. No es tan fácil. Ahorita porque esta la está arrancando el juego nada más pero ya después no es tan fácil. Y las curvas también como que las toma todo raro y se cae así como iba. Y como que la moto va perdiendo estabilidad no sé por qué porque ahí se ve bien. Se ve que está todo en verde. Miren. Entonces eso no me gusta pero bueno. Vamos a terminar esto porque toca seguir rodando por partes así hay que hacer para que no se ponga tan lento. Y ya se ve bien. Gracias. 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 Gracias.